A lo largo de su carrera en el ambiente del fútbol, sus equipos solían catalogarse de aguerridos. ¿Cree que eso fue lo que demostró Independiente hoy? Hoy creo que, más allá de contestar la pregunta que me haces, me siento orgulloso del equipo que dirijo. Porque se la jugó en todo momento. Sabíamos que en esta serie teníamos un rival muy complicado, que juega bien. Pero creo que a lo largo de los 180 minutos, si contabilizamos situaciones de gol, contabilizamos manejo de pelota. Jugamos de igual a igual, y hoy creo que fuimos muy superiores al rival, especialmente en situaciones de gol. Pero a veces el fútbol te da estas cosas que no, por más que juegues mejor, por más que crees las mejores opciones del partido, no las podés definir, y te encontrás con un empate que tiene sabor a derrota porque quedamos fuera de la competencia. ¿Y respecto a esa pregunta que te hablaba del estilo aguerrido? Es que el equipo jugó de esa manera. Apretó arriba, recuperó la pelota, abrió los espacios, y un equipo que a lo largo de los 90 minutos o 96 minutos que se jugaron, crea 10 situaciones frente al arquero, porque no es que fueron media distancia, ni que fueron centros, sino que creó 10 opciones de gol frente al arquero. Y en el momento que nos encontramos desventaja, habíamos tenido ya un tiro en el palo de Romero, habíamos tenido la jugada de Bustos que define Velasco y tapamos bien el arquero. Después del gol, o antes del gol, tenemos el mano a mano de Palacios con el arquero, o sea que de tener las situaciones tan claras para poder pasar a ganar, a ir perdiendo, son golpes que nos dio el partido, pero el grupo se supo sobreponer y lo perdió hasta el final. Yo creo que más allá de que nadie puede estar contento, tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque el equipo será jugo siempre. Maximiliano de Vita Lemus, de Radio Ciudad de Nado, te pregunta, ¿confías que se puede reconstruir la historia de este club a partir del dolor de haber quedado afuera de esta copa? Es que la estamos reconstruyendo, yo creo que este grupo de jugadores la está reconstruyendo día a día con el trabajo, con el esfuerzo, con el comportamiento, con la unión de grupo que tenemos, la está reconstruyendo. A mí un resultado más o menos positivo, negativo, no me cambia. Sé que tenemos un camino largo por recorrer, y sé que tengo un grupo de jugadores que defienden la camiseta independiente con mucho honor y con mucho trabajo. Federico Celedón, de Sonido 1 de Mar de Plata, te pregunta, si esperabas más refuerzos para jugar esta llave de la Copa Sudamericana. No, no, yo digo que preparamos un equipo para poder jugar esta llave, y la jugamos de igual a igual con el adversario, creo que fuimos superiores al adversario, y no hay momento ni lugar para hablar de los refuerzos. Jonathan Foundes, de Transmisión Deportiva, te pregunta, si crees que el resultado de la eliminación se resume en la falta de eficacia que tuvo el equipo. Yo creo que en los dos partidos, por eso al comienzo dije los 180 minutos, tanto en Brasil como acá, tuvimos, calculo yo, alrededor de 14, 15 opciones de gol claras, claras, ¿sí? Más el gol anulado a Romero, por Robsai en Brasil, que no pudimos concretar, ¿sí? En muchas, como hoy, por el arquero. Yo creo que la gran figura del partido fue el arquero adversario, que no solo controló el juego, sino que también tuvo varias tapas excepcionales, la de Velasco, la de Palacios, la de Herrera, la última pelota de Romero, la de Romero que queda picando en el área. O sea, creo que, sin ninguna duda, cuando vos, por situaciones, convertís al arquero contrario en figura, en gran figura del partido, allá en Santos pasó algo parecido, en el arquero tuvo tres o cuatro intervenciones muy buenas, sabés que hiciste la cosa bien, sabés que enfrentaste a un buen equipo y lo dominaste, le creaste peligro, después está el destino, la suerte de haberla podido definir o no. Hoy nos tocó no definirlas, pero el equipo jugó, peleó, luchó, quedándose con diez, quedándose con nueve, en busca del resultado, por eso, uno, en el balance final, aunque es negativo el resultado, se queda muy tranquilo, porque hizo las cosas muy bien. Nahuel Yul, de la cuna al infierno, ¿sentís que hoy Independiente encontró una postura de juego a imitar de ahora en adelante? Es que la venimos llevando a cabo en todo este proceso de este segundo semestre, en los partidos amistosos que hicimos, en el partido frente a Argentinos Juniors, donde también tuvimos varias situaciones de gol y no pudimos concretar, son posturas que se presentan y que se dan según los rivales que enfrentás, y a pesar de no haber ganado en estos tres compromisos que, que tuvimos de inicio, creo que en los tres fuimos mejores que el adversario. La última. Martín Balobra, de Radio Rivadavia. ¿Qué evaluación hacés del árbitro del partido? ¿Qué voy a decir? Algo similar a lo que viene pasando en todos los partidos. Yo creo que, más allá del respeto que uno le tiene, conseguimos nosotros tarjetas muy rápidas, que no tenían valor las faltas para tenerlas, y eso nos condicionó de alguna manera. Pero después, yo creo que no logramos la clasificación, porque no tuvimos la precisión para definir, no le echamos la culpa a nadie. Gracias.